Gracias, estamos con Mariano Opel. Se vienen tiempos muy importantes inclusive para CUSICVA y él prácticamente es una de las líneas que se opone o que va a ir a la contienda electoral en este caso por las autoridades de CUSICVA. ¿Ustedes qué es lo que critican básicamente? No, no, más que una crítica nosotros creemos o queremos ser una opción, digamos. Lo que nosotros proponemos es una versión más moderna y transformadora del colegio. Nosotros creemos que el colegio debería sufrir una transformación integral, tecnológica y transversal, digamos. Es decir, creemos que desde el estilo de conducción que es bien verticalista, nosotros proponemos equipos de trabajo equipos profesionales de trabajo en las distintas áreas recorriendo los 48 barrios porque también creemos que no es del todo inclusivo en este momento el colegio. Hay muchos matriculados que sienten que no son convocados, que no se los escucha, que su palabra no vale. Hay como una percepción de que el colegio no sirve para nada, que es más una carga que una institución que brinda herramientas. Como que se quedó en el tiempo. Es una cosa así, exactamente. Esa es la percepción generalizada y nosotros lo que queremos que hay que tomar todo lo positivo que se ha hecho hasta acá y dar una vuelta de campana. Formarían parte de la renovación, digamos. Absolutamente. ¿O proponen una nueva renovación? Sí, sí, sí. Integral, porque desde lo digital, que es muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, con que todos los matriculados tengamos en el colegio una plataforma que nos integre y nos incluya, que nos mantenga interconectados a todos, donde todos podamos volcar la información y que esa información nos vuelva como herramienta de trabajo, digamos, como estadísticas. Un colegio más dinámico, más abierto y con mayor utilidad para todos los matriculados. Así es, exactamente eso. Hoy la percepción es la contraria y creemos que el colegio puede hacer mucho por los matriculados, trabajar por los matriculados para que se transforme en un centro de herramientas para que el matriculado utilice para su trabajo, para que asesore mejor, para que tenga más información. Y dígame una cosa, en el medio de la crisis, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la están llevando, sobrellevando? Es difícil, es un doble esfuerzo, porque uno tiene que trabajar en sus oficinas y tratar de sobrepasar esta turbulencia que hay y, por otro lado, hacer un esfuerzo por el conjunto, porque realmente sentimos que estamos haciendo un esfuerzo por el conjunto de los matriculados, porque creemos que... No es el mejor momento, digamos. No, no, no es el mejor momento, claramente. Pero bueno, hay momentos buenos y malos. Y lo que importa acá es el amor por la profesión y creer que entre todos lo podemos hacer mejor. Porque es verdad, es mancomunar esfuerzos. Esto del trabajo en equipo lo hace más llevadero, lo hace más fácil, porque una cosa es que tres hagan todo y otra cosa es que sea un equipo de 100 personas trabajando, lo hace más fácil. Y en el medio de esta crisis política que la cual todos estamos atravesando, ¿usted ve una salida en forma inmediata, a mediano plazo, a largo plazo? ¿En el mercado, decís vos? Sí, claro, sí, sí. No, no, yo creo que esta es una situación que para mí no es del todo racional, digamos. Esto tiene que ver con una percepción muy negativa del futuro, ¿no es cierto? Y creo que esto es una coyuntura, que esto se va a normalizar. Porque, digamos, el comprador dice, no, no voy a comprar porque el día de mañana cambia todo y es perjudicado, digamos. No, mirá, yo para eso siempre digo lo mismo. En los últimos 70 años hubo solo dos momentos de caídas profundas, en el año 82 y en el 2002, que rápidamente recuperó valor y tomado de punta a punta prácticamente las propiedades se triplicaron en su valor. Con lo cual está claro que esto, el mercado inmobiliario es un refugio cierto y concreto de valor, por eso todo el mundo lo busca a la hora de querer tranquilidad y sobre todo en momentos de tanta turbulencia. Pensá que el mundo también es un polvorín. Tenés guerra comercial, el mundo va a tasas casi negativas, o sea que hay que pagarle a los bancos para que te tengan el dinero y en situaciones de países donde hay hasta recesiones, ¿no? Siempre es importante invertir en el ladrillo. Absoluta. La gente nunca va a dejar de invertir. Pero además no lo duda nadie. Lo interesante es que se ha convertido en un refugio de valor tan importante que nadie duda que gana plata y que está tranquilo, que nadie se lo puede quitar. Le hago la última pregunta. ¿Siempre son los mismos corredores? ¿Es una profesión o un trabajo que va en auge o siempre se están los mismos, digamos? ¿A qué te referís? ¿A las inmobiliarias? 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 No hubo disminución, por lo menos en Capital Federal, no hubo disminución de matrículas. Por supuesto que la crisis pega y le pegan algunos más que otros, pero la verdad es que yo creo que es una profesión que se está transformando. Es decir, hoy todo lo digital, recién vengo de una charla que justamente, digamos, lo digital está revolucionando el mundo. Hoy de la mano de las economías colaborativas, de la inteligencia artificial, hoy tenés que reinventarte. Claramente, el profesional inmobiliario tiene que concentrarse en el servicio y en el valor agregado, en generar un servicio que la gente quiera pagar por ello. Y en esto es muy importante todo lo que es la construcción de confianza. Y esto no se logra un día para el otro, hay que trabajar mucho en esto. Y para esto hay tres requisitos importantes. Uno es el conocimiento, el producto. Tenemos que ser expertos, capaces, capacitarnos, conocer el producto. Otra es la honestidad. Es decir, cuando algo es malo hay que decir que es malo, sin importar los intereses personales. Y en tercer lugar, los resultados. Es decir, porque sin goles no hay amores. Y todo eso se marca en la confianza. Y eso va haciendo que vos, como profesional, construyas confianza y seas imprescindible en una inversión. Y crees una marca a través de la confianza. Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes.